Dar buenas noticias es algo fácil, pero cuando son cosas malas las que tenemos que transmitir, la situación cambia. Es por ello que la Fundación Mémora ha llevado a cabo una jornada de formación con el fin de mejorar la comunicación en los momentos duros en donde la incomodidad y la ansiedad toman el control, explica la psicóloga y decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares. Hay que saber dar las malas noticias. Cuando se dan malas noticias, tanto el receptor como el que va a dar la mala noticia sufren de ansiedad porque no es nada cómodo. Antes de impartir esta formación, Linares destaca lo importante que es para los profesionales sanitarios recibir este tipo de formaciones y herramientas. Está demostradísimo que se reduce el impacto y que las consecuencias devastadoras que tendría dar una mala noticia de una forma poco profesional se minimizan recibiendo formación y teniendo claro qué pasos debemos seguir. Malas noticias que no se centran solo en los fallecimientos, sino que también se pueden dar en los casos en los que sea necesario realizar una amputación o se informa del diagnóstico de una enfermedad grave, añade la decana, y también comenta quién es el primero en recibir la noticia. Lo ideal para dar una mala noticia, cuando es sobre todo del fallecimiento, siempre buscamos a la persona de la familia que mejor esté, porque siempre va a ser menor el impacto que lo de un familiar que lo de una persona extraña. Un momento en el que hay que tener mucho cuidado porque los niveles de ansiedad y pánico pueden aumentar si no se escoge bien a las personas y las palabras. Gracias.